Este disco pretende llevarlo, amigo, en una jornada a través de las selvas y los campos de América del Sur. No existirán para usted ni las limitaciones de las distancias, ni los obstáculos del relieve del terreno, ni los contratiempos propios de los viajes. Haciendo abstracción del tiempo y del espacio, usted acompañará el curso del sol en este viaje imaginario, que durará solamente algunos minutos y atravesará América del Sur de este a oeste, siguiendo al astro que nace y que muere. Atención, se llama la atención al pueblo de la República sobre la siguiente información. La Secretaría de Empresa y Difusión de la Presidencia ha transmitido a mediodía, entre otras, la siguiente información. El Regimiento 5 de Inventería de Bahía Blanca ha resistido con éxito y ahora han recibido esfuerzos que les permitirán actuar más favorablemente al gobierno. No. Se agarra que dicha información es absolutamente inexacta. La zona es patrullada y vigilada permanentemente por la aviación naval, efectuando reconocimiento. Se asegura que no existe ninguna fuerza opositora al movimiento en la zona. También ha dicho la Secretaría de Empresa que la situación en Córdoba es crítica para el movimiento por el arribo de fuerzas reales al gobierno. Si esta información es tan inexacta como la primera, fácil es que la única fuerza leal que le queda al gobierno la constituye en los varios emisiones controlados desde la capital federal. Se suman los efectivos revolucionarios del ejército de Cuyo. Último momento. Agente. 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 Se ha captado una transmisión de LV-13 en 1.250 kilociclos en la que al comando del segundo ejército, con asiento en Cuyo, forma que se ha superado, domina totalmente la situación y las provincias de su jurisdicción, emitiendo hasta defecto una propiedad revolución. El pueblo ha caído. El pueblo salga a la calle a revivar la revolución. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Escuchamos! 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 Atención LV-2 ¡ atención HLV-24! ¡Atención LV-24! ¡Atención LV2! perfectamente. Hemos escuchado nuestro requerimiento y tenemos un mensaje de mucha importancia. Córdoba nos escucha. Felicitaciones hermanos cordobés. ¡Viva la democracia! ¡Viva la Argentina! Hermano cordobés, este mensaje para el general Eduardo Leonardi, que parte del contraalmirante Rojas. Dice este mensaje al general Eduardo Leonardi, que se reúna con el contraalmirante Rojas en el puerto de Buenos Aires, a bordo del puntero La Argentina, con el propósito de conferenciar con la Junta Militar. A tal efecto, estarea puerto en la noche de hoy, firmado contra alinante Rojas, comandante inglese de la Marina de Guerra en operaciones. El señor Córdoba, el señor presidente de Buenos Aires, el señor Córdoba, el señor perfecto, el señor de Buenos Aires. De 2016, Buenos Aires, Buenos Aires, de Montevideo, transmitiendo el señor, especialmente, en la noche de hoy, en sufre, con los dejanos cordoneses, representados en la revolución democrática de la República Argentina. Amigos, perdonete, vamos a estar y habrá en los barcos de la República Argentina. El señor Córdoba, el señor perfectamente, en el barco de la República Argentina, con los otros, con un gran abrazo, porque la tenemos que dar todos en homenaje a esta jornada. Atención Córdoba, desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más íntimo de nuestra profunda convicción democrática, con toda nuestra voz, que llegue para todo el pueblo de Córdoba, es que viva la democracia y es que viva la Argentina. ¡Viva! ¡Viva! ¡Atención, Córdoba! ¡Atención, Córdoba! ¡Atención, Córdoba! Vamos a reiterarles informaciones dadas esta noche. Junta Militar Constituyente de Buenos Aires. Constituyendo, General Perón, que ha renunciado. Oficialmente, General Perón ha renunciado. Constituyendo por Junta Militar, con puestas tres generales. Y que Junta Militar Lesgrada ha indicado un propósito de conferenciar con los jefes de la revolución. ¡Atención, Córdoba! ¡Atención, Córdoba! Radio Carve, para vuestra satisfacción les voy a informar de algo. Desde hace casi 12 años, el pueblo argentino sinfoniza diariamente Radio Carve. No es una misma forma de poder enterarse de los ciudadanos. Porque, desgraciadamente, en nuestro país, hasta el día de la fecha, no puede ser de esta forma ni tener las informaciones bastante. De ahí que el pueblo argentino conozca, aplauda y felicite de todo corazón. Por favor, porque hace 12 años, le ha brindado la administración al gobierno. El presidente Córdoba, Garde, informa y pregunta lo siguiente. Y, habiendo renunciado, General Perón, como oficialmente anunció que Buenos Aires, corresponde ya de parte del comando de las Fuerzas Democráticas Revolucionarias de Córdoba, en pasar esas negociaciones de armisticio, como señala el Contra Almirante Rojas. La información que nos hace Radio Carve, no la podemos contestar por la siguiente razón. Nosotros somos personales de ir a la posición del movimiento de los funcionarios. La Junta Militar, en el caso de disposiciones propias... ... CANCEL! ... ... ¡Gracias! Proyectaba un golpe de estado el 8 de octubre. Santiago de Chile, Associated Press. Según información que publica el Mercurio en su edición del martes, la cual la atribuye a fuentes oficiales de entera confianza, Melón proyectaba dar un golpe de estado el 8 de octubre a fin de eliminar los comandos militares e instaurar en la Argentina un nuevo estado popular sindicalista. El periódico dice que el plan terrorista, que no se cumplió, circulaba secretamente dentro y fuera de la Argentina. Expreso también el día de estado que Melón proyectaba una marcha sobre Buenos Aires con elementos que se reclutarían entre los estimadores y arcos sindicalistas, los cuales, convenientemente repartidos, asaltarían las entidades calificadas de oligarcas, iglesias, telesociales, juradas de opositores, etc. Todo esto culminaría con el desplazo de la Iglesia Católica Romana por una nueva revisión judicialista argentina con el vital en los hortales. 37, 38, 39... ¡Gracias! 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 me mostraría la nulidad de los contratos petroleros, origen de los más grandes latrocinios que han corrompido a los funcionarios públicos, entre ellos algunos presidentes de la República y el general Pedro Eugenio Aramuz. Yo precisamente estoy tratando de que en el país no exista masa, de que la masa se transforme en pueblo, en ciudadano, consciente y que comprenda que el voto tiene un arma poderosa para resolver su problema. ¡Suscríbete al canal! 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 La gente está llamando y pidiendo aviones, está llamando y pidiendo aviones, aló, LH, LH, aló, LH, LH, necesito confirmación de los programas de desigualdad. La gente se presenta en la radio base naval de Puerto Vallada, con referencia a la última noticia propalada por la editora oficial de que Puertas Leales margen en dirección a esta base, se desmiente categóricamente la misma. Nuestros aviones, con base en comandantes poras, patrullan permanentemente en toda la zona y en un radio de 500 kilómetros, sin haber podido observar ninguno de estos movimientos. Transmisión, radio, 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 radio. Ahora, compañeros, le vamos a retorcer sin piedad el cuello al cisne, lo vamos a desplumar sin asco, sin prestar atención a su canto doliente. Después, vamos a encender fuego en un maldío, lo vamos a asar a las brasas despacito. Y cuando esté bien a punto, pondremos un cartel. Hoy, gran morfio hoy. Los socios de la SADE, cubierto 10.000 mangos. El pueblo, entrada libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!